1,2,3,4, marchando en mi combo formo un alboroto 1,2,3,4, salte, que va pasando mi combo 1,2,3,4, marchando en mi combo formo un alboroto 1,2,3,4, marchando en mi combo formo un alboroto 1,2,3,4, marchando en mi combo formo un alboroto 1,2,3,4, salte, que va pasando mi combo 1,2,3,4, marchando en mi combo formo un alboroto 1,2,3,4, salte, que va pasando mi combo 1,2,3,4, salte, que va pasando mi combo 1,2,3,4, marchando en mi combo formo un alboroto 1,2,3,4, marchando en mi combo formo un alboroto 1,2,3,4, que va pasando mi combo 1,2,3,4, marchando en mi combo formo un alboroto 1,2,3,4, marchando en mi combo formo un alboroto 1,2,3,4, salte, que va pasando mi combo 1,2,3,4, marchando en mi combo formo un alboroto 1,2,3,4, marchando en mi combo formo un alboroto